Bueno, la situación actual que se está dando en este momento en Santa Victoria Oeste, en la provincia de Salta, es una situación bastante preocupante para la población de Santa Victoria Oeste. Un caso puntual es la comunidad de Mecoyita, que ya se tenía que entregar el título comunitario, ya detenido en una hermosa asamblea que se hizo el 14 de octubre del 2012. Y bueno, a donde estaba gente de la provincia, para hacer esto, como veedores, estaban ahí, y bueno, llegó toda una hermosa asamblea desde la comunidad de Mecoyita. En primer lugar era para la regularización de la personería jurídica, y bueno, se trabajó tanto con la provincia, a nivel organización, a nivel nacional, en ahí. Y estaba bien, y de tanto momento se enteraba esta gente que está en el poder político, que actual es el intendente departamental de Santa Victoria, el señor Castruyanqui, y bueno, de ellos, juntamente con el senador Lino Flores, presentaba una nota hacia la provincia de Granburgo, exigiendo que el título se entregue a las dos comunidades, perdón, a las dos personerías jurídicas, y cuando es una sola comunidad. Entonces eso, vemos que no es justo, es algo ilegal, y bueno, y ahí en ese trayecto se paralizó la entrega del título, y si no, ya la con la Mecoyita iba a estar ya con el título en la mano, eso es lo que pasó. Entendemos que el derecho indígena no se debe violar, y eso es lo que se va a manifestar en este 10 de febrero, aquí a la ciudad de Salta, ante la Casa de Gobernación, bueno, más allá de la Casa de Gobernación decimos, pero la casa es igual nuestra, es de los pueblos indígenas en Salta, así que tenemos todo el derecho para venir y manifestarnos, y reclamar, y que esto se respete las leyes, porque están las leyes nacionales, que siempre están a favor de los pueblos indígenas, pero bueno, la cartera de gobierno de la provincia sostiene otra cosa, que no tiene nada que ver sobre el derecho de los pueblos indígenas.